¡Aplausos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Ajamanca! ¡Ajamanca! Mi voz no es vida y vida es como así ¡Ajamanca! ¡Ajamanca! ¡Que no daría por ser así! ¡Ajamanca! ¡Que no daría por ser así! ¡Que no daría por ser así! ¡Oh, oh, oh, oh,. ¡Esta türda y apple se nace! Madre Wade ¡Que no daría por ser así! ¡Ahora a mano todo sigue igual! ¡Hey! ¡C Māori! En tu mano nada sino un vano yo no abandone, en tu mano 's a red ¡Oh, oh! Una vez ¡Oh, oh! me volveré ¡Ajamanca! ¡Ajamanca! Mi odio y el día es como así Ah, 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 ah Quiero la vida por ser de aquí Oh, ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah ¡Llevo! Mi tiempo se me tuvo en el momento en el que huiste y mi vida fue así ¡Llevo, ah, 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 ah Ah, 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 ah Mi odio y el día es como así Ah, 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 ah ¿Qué me daría por tenerte aquí? Oh, ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah ¡Llevo! 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 ¡ � pair! ¡Si levo!